El Señor de la Oración 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 La derecha delante un poquito aquí adelante, pero muy poco, ¿eh? Muy poco, muy poco, ¿eh? No sé si es rico, ¿eh? Una, una, dos. Venga, vámonos pa' afuera. Despacito, ¿eh, señores? Vamos, es que va adentro el candelador. Vamos, señores, vamos a ver el candelador. Vamos, va para adentro el candelador. Vamos, va para afuera. ¡Vamos, va para afuera! ¡Vamos, va para afuera! ¡Vamos! Esa izquierda, adelante, a la derecha, atrás. ¡Vamos! ¡Vamos repartiendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ya le canta esto! ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad es que vosotros se veis a hacer lo valiente, como vosotros se veis. O sea, hasta que no se olvida. Solamente giramos, ¿eh? Sí, gira. Me tira la delantera un poquito más, ¿eh? Está la gente buena, presumiendo. Sí, Valencia, sí. Eso es la gente buena de verdad. ¡Bravo! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Venga a la frente! Está ahí, está ahí. ¡Siempre hay soberano! ¡Oh, hombre, yo quisiera! ¡Ah, ser como tú! ¡Pu redefino yo! ¡Oh, hombre, yo conozco! ¡Oh, hombre, yo conozco! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte arriba! ¡Todo por igual! ¡Hazte! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos de frente! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, 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 tranquilo! ¡Gracias! La artista, ahí está. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, la artista! ¡Oídalo! ¡Dos por Iguapalientes! ¡Tan con el suelo! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí está! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Andamos de frente! Bueno vamos a parar el direcho to del y le izquierda a atrás el derecho a izquierda a atrás quítenlo El direcho te lo influyó ya está la 클래cia ya está el derecho aимся ¡A la derecha!